Hola, buen día, les he dado saludos, esperamos que se encuentren bien. Preparamos otro rico guisado, típico de Yucatán, unos ricos tacos que se llaman papasules. Ingredientes que necesitamos, pepitas sin su cáscara, sal, pimienta, piezas de huevo, agua, tortillas. Para la salsa que preparamos, tomate, cebolla, chile habanero, una rama de pasote. Sostamos las semillas en un sartén a forma baja, recordando que no se queme. Para la salsa de pepita, el pasote lo hervimos en agua, un poco de sal. Las pepitas ya quedamos cortadas, las vamos a licuar. Melepasote y el agua. En poco aceite, freímos la salsa de la pepita. Vamos a condimentar, esta parte es a mi manera, con pimienta, con somé y un poco de sal. Me quedan muy rico, esta crema de semillas. Las piezas de huevo las cocemos con agua y sal. Ya caliente el agua, dejamos caer el huevo, para que no se revienten. Los limpiamos, le quitamos el cascarón, que lo vamos a picar, que va a ser el relleno de las tortillas. Preparamos la salsa, picamos la cebolla, cocemos los jitomates en agua y retiramos su piel. Preparamos el tomate, un poquito de agua, chile habanero y un diente de ajo pequeño. Un poco de aceite, así que tomamos la cebolla. Preparamos la salsa de mate. Condimentamos con sal y pimienta. Ya que empieza a hervir, un rato la retiramos de la placa. Preparamos los tacos con tortilla caliente. Vamos a rellenar del huevo picado. Los enrollamos en forma de taco. Después nos bañamos con la salsa de la pepita. Es muy fácil de preparar y muy rico. Lo acompañamos con la salsa que preparamos. El contraste de la salsa con la pepita es delicioso. Esperando se le ven a preparar. Y también le podemos hacer semillas o huevo. Esperando se ve a su agrado. Fácil, muy ricas. Típico de Yucatán. Pronto compartiré más recetas. Sean excelente día, buen provecho y hasta pronto.